Bienvenidos a este nuevo video en el que exploraremos la figura del Arcángel Miguel, su historia y secretos. Comparte este video para que más personas puedan escucharlo y llenen su vida de bendiciones. Comenzamos. Navegaremos por las profundidades del conocimiento religioso y espiritual. Antes de comenzar, me gustaría compartir un versículo bíblico que ilustra la presencia del Arcángel Miguel en nuestras vidas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos del pueblo, Daniel 12. Con estas palabras en mente, adentrémonos en la historia de este poderoso ser celestial. Estoy seguro de que esto ya lo sabes. El significado del nombre del Arcángel Miguel significa quien como Dios. Es uno de los siete arcángeles mencionados en las legiones abrámicas según la tradición cristiana y católica. Miguel es el líder de los ejércitos celestiales y el principal defensor de la iglesia. Su papel en la historia de la salvación es fundamental y su presencia se siente en numerosos pasajes de la Biblia. Así como en la literatura aprócrifa y la teología cristiana, el Arcángel Miguel es conocido por ser un guerrero valiente y protector, siempre dispuesto a defender la justicia y la verdad. En nombre de Jesús, en el libro de Daniel, se le describe como el protector de Israel, luchando en el mundo espiritual para defender al pueblo y vencer a las fuerzas del mal. En el libro de Apocalipsis, Miguel lidera a los ángeles en la batalla contra Satanás y sus seguidores, expulsándolos del cielo y protegiendo a la humanidad del mal. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Uno de los secretos del Arcángel Miguel es su capacidad para inspirar valentía y resistencia en quienes se enfrentan adversidades y desafíos en sus vidas a lo largo de la historia. Muchas han buscado su intercesión y protección en tiempos de necesidad, como escribió C.C. Luis en su obra, Cartas del Diablo, a sus sobrinos. Los valientes no tienen miedo de enfrentarse a mi amigo, porque saben que tienen un aliado en el cielo que los protege y los guía, más allá de su rol como guerrero celestial. El Arcángel Miguel también es un símbolo de humildad y servicio, a pesar de su inmenso poder y autoridad. Siempre se muestra dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y a servir a sus hermanos y hermanas en la fe. Como expresó Henry Noe en el regreso del hijo pródigo, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la disposición para ser a los demás. Como expresó Henry Noe en el regreso del hijo pródigo, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en la disposición para servir a los demás, como lo ha demostrado el Arcángel Miguel a lo largo de los siglos. Ahora, exploraremos algunos aspectos menos conocidos de la historia y la personalidad del Arcángel Miguel para que podamos comprender mejor su misión y su revelación en nuestras vidas. Uno de estos secretos es la conexión entre el Arcángel Miguel y la esfera de la justicia y la misericordia. Según la tradición, Miguel actúa como un mediador entre Dios y la humanidad, llevando nuestras oraciones al trono de Dios y defendiendo nuestras almas en el momento del juicio final. En este sentido, el Arcángel Miguel es un símbolo de la misericordia divina que siempre busca el perdón y la redención de los pecadores. Como afirmó el Papa Juan Pablo II en una de sus homilías, la misericordia de Dios es infinita y él siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y buscan su amor. Otro aspecto sorprendente de la historia del Arcángel Miguel es su papel como sanador y guía espiritual. Aunque no es tan conocido como su faceta de guerrero celestial, Miguel también es un indicado por aquellos que buscan sanación física y espiritual, así como por aquellos que desean crecer en su vida de oración y en su relación con Dios, como afirmó el famoso evangelista Oswald Chambel en su obra del Supremo. La verdadera sanación proviene de la comunión con Dios y los ángeles como el Arcángel Miguel pueden ser instrumentos de su gracia y amor en nuestras vidas para experimentar la presencia y la ayuda del Arcángel Miguel en nuestra vida diaria. Podemos recurrir a la oración y a la meditación. Un ejemplo de oración que podemos utilizar es la siguiente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio, reprímele a Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración nos recuerda que el Arcángel Miguel siempre está dispuesto a protegernos y a guiarnos en nuestro camino espiritual y que su intercesión puede ser de gran ayuda en tiempos de dificultad y tentación. Además podemos aprender mucho del ejemplo del Arcángel Miguel en cuanto a la importancia de la fidelidad y la perseverancia en nuestra vida espiritual. Como mencionó el autor John Alberry en su libro, el alma no es una máquina. La fidelidad es un compromiso de largo plazo que requiere paciencia y dedicación, pero que al final nos acerca a Dios y nos ayuda a crecer en santidad. Ahora recordaremos lo que nos dice el versículo 11 del Salmo 91, porque Dios ordenará que sus ángeles te cuiden y te protejan en todos tus caminos. Este bello versículo nos recuerda que los ángeles, como el Arcángel Miguel, están siempre a nuestro lado, protegiéndonos en nuestro camino espiritual a lo largo de la historia. El Arcángel Miguel ha aparecido en varias ocasiones para guiar, proteger y ayudar a aquellos que han buscado su intersección. Una de las apariciones más famosas de San Miguel tuvo lugar en el Monte Cargán, en Italia, en el año 490 d.C. Según la leyenda, un hombre llamado Gargano intentó sacrificar un toro, en la cima de la montaña, pero el animal se escapó y se refugió en una cueva. Al intentar recuperar al toro, Gargano disparó una flecha hacia la cueva, pero la flecha regresó milagrosamente hacia él. Confundido, Gargano consultó al obispo local, quien sugerió realizar tres días de ayuno y oración para buscar la ayuda divina. Al finalizar los tres días, el Arcángel Miguel apareció ante el obispo y reveló que la cueva era un lugar sagrado, bajo su protección. San Miguel pidió que se convirtiera en un santuario en su honor, y desde entonces, el santuario de San Miguel Arcángel, en Monte Cargano, ha sido un lugar de peregrinación para los devotos de este poderoso protector celestial. Pasemos ahora a una anécdota que involucra a San Francisco de Asis, el fundador de la orden franciscana. San Francisco era conocido por su amor y devoción a los ángeles, y en particular, al Arcángel Miguel. Se dice que en una ocasión, San Francisco estaba rezando en una pequeña iglesia dedicada a San Miguel, cuando experimentó una poderosa visión del Arcángel y sus ejércitos celestiales. Esta experiencia inspiró a San Francisco a redoblar sus esfuerzos en la vida, de oración y en la lucha espiritual contra las fuerzas del mal. La devoción de San Francisco a San Miguel se convirtió en un pilar fundamental de la espiritualidad franciscana, y su legado siguió vivo en la orden franciscana y sus seguidores en todo el mundo. Otra santa que experimentó una relación especial con el Arcángel Miguel fue Santa Faustina Cobascal, una monja polanca y mística que vivió en el siglo XX. Santa Faustina era conocida por sus visiones y encuentros con Jesucristo, la Virgen María y los ángeles, incluidos San Miguel. En su diario espiritual, La Divina Misericordia, en mi alma, Santa Faustina, describió una ocasión en la que San Miguel, acompañado durante una experiencia de éxtasis, el Arcángel la protegió de los ataques demoníacos y la halló en la oración, fortaleciendo su fe y confianza en Dios. Estas historias y anécdotas nos muestran que la presencia del Arcángel Miguel no se limita a las páginas de la Biblia y los textos sagrados, sino que sigue viva la experiencia espiritual de santos y místicos a lo largo de la historia. La intercesión de San Miguel puede ser de gran ayuda en nuestras luchas contra las fuerzas del mal y en nuestro camino hacia la unión con Dios. En resumen, el Arcángel Miguel es una figura poderosa y multifacética que nos enseña sobre la valentía, la humildad, la justicia, la misericordia y la fidelidad. A través de su intercesión y ejemplo, podemos encontrar inspiraciones y guía para enfrentar los desafíos y las tentaciones de la vida y para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. Como escribió William Wilberson en su obra, La verdadera religión, la verdadera religión, no consiste sólo en creer en ciertas doctrinas o en realizar ciertas prácticas externas, sino en abrir nuestros corazones al amor de Dios y a la presencia de los ángeles, como el Arcángel Miguel, que nos ayuda a vivir una vida más plena y significativa. Queridas amigas y amigos, espero que este episodio les haya ayudado a comprender mejor la figura del Arcángel Miguel y cómo su historia y secretos pueden inspirar nuestras vidas. Que su valentía y humildad sea aún un ejemplo para todos nosotros y que su intercesión nos guíe en nuestro camino hacia la paz y la armonía con Dios y sus ángeles. Les agradezco por acompañarme en este viaje espiritual. Les deseo bendiciones, amor y luz en sus vidas. Dios siempre tiene un ángel como el Arcángel Miguel a nuestro lado, para ayudarnos a enfrentar nuestros gigantes y vencerlos con fe y amor. Así sea. Gracias por haber escuchado hasta el final. Compártelo para que llegue a más personas. No la ignores, por favor. Te invito a ver el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante. Que tengas un excelente día lleno de bendiciones, amor y paz. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones infinitas.